hola señoras y señores comienza la alegría del sábado por la noche ustedes lo saben nando de la gente en youtube hoy con un súper invitado estrella porque es hermanito mío de mí mi hermano y amigo del alma una súper estrella de la canción venezolana y latinoamericana así que vénganse conmigo hoy nos prestaron un carro particular porque este invitado es particular un vehículo particular no nos prestaron carros voy a buscar una bicicleta mentira mentira para mí por favor nando de la gente y su equipo de producción es decir alegalán y yo no fallamos miren esta belleza nos fuimos a buscar a mi invita a la dame chance tigre nos fuimos ya va voy aquí voy aquí voy aquí para que vean la habilidad la habilidad que tengo yo para aprender increíble este hermoso y convertible lo mejor es que el pelazo que tiene el invitado el viento se va a mover bueno mi sido querido bueno el remarcullido este año ahí está mi amor mi hermanito mío de mí nelson de jesús a la dieta de la colonia que votaron de los actores de la fundación no se dejen que eso son falacias yo lo voy a preguntar a ver papi con estas pintas yo creo que debiéramos llegar a buscar unas coñitas ya beber o este menos yo estoy puesto a beber hoy hasta la muerte en un cereal en todo eso no bebe nada papi está listo listo el pollo vamos que es bello de un minuto de besos porque te explico ahora pila te traje el calgui este no voy a hacer que se te mueva el pelo el viento y te desprende allá te peinamos otra vez no frío pues hable un poco de tus inicios en el año 1940 demasiado maracucho probablemente la gente no nos vaya a entender un sevilla pero vamos internacionalizar nuestro folclore, nuestra cultura si es que buen paseo chicos, good driving, good driver perdón, papi yo lo doy el celular, me estoy quedando mudo porque se me está olvidando el inglés y el español cuidado con el ferro, cuidado con la bicicleta ahí, si me lo biciclete ahí, si me lo biciclete ahí papi si los zapatos esos tenis que prestármelos a mi marico mira, mira así es la misma vez que la chaqueta yo creo que tenemos a mi mucho güey, mucho güey nelson, bienvenido a mi casa nelson, oh hermano gracias papi este arcoirigue y todo mira nelson, papi no seas tan animal, este es, esta es la barra, la barra de la, de la televisión vieja de los televisores de los televisores culoones, mira, nelson es mae, sonríe jajaja, me lo ha pasado a vos, ya me duele la cuñada bienvenido nelson es que casa tan bonita hermano, bella, beautiful dale idioteza, vos habis venido mil veces para acá y te habis rascado es verdad que me estoy haciendo el huevo es que la gente cree me estoy haciendo el huevo, mira hoy es la primera comunión de luque, mira como tenemos esta verga decorada por mis grandes amigos, Frank y Azalea de Party Kingdom hey, mis compadres míos de mí el señor, el compadrito de Nelson, bueno, pausadme ahí, a Nelson le voy a explicar un segundo porque Nelson ha venido 500 veces para acá, ha amanecido conmigo y él se escondió ahí, él estaba con la barra a la, Azalea, a su matita de bajaya, a su matita de bajaya, a su matita de bajaya hey capitulazo, oye, esto se va a poner bueno hoy con mi hermano del alma, el gran Nelson de Jesús a Rieta, entonces se va a poner es bueno hey, ahí está compadre a ver está, a ver está 1, 2, 3, Frank Nando de la Gente en YouTube es presentado por Parrillada Familiar Da Silva AC Export Carolina Castelao El Importado, El Sabor Original Red Pepper by Burger Fams La nevera del sec de Nando de la Gente en YouTube es patrocinada por Parrilliquor La Fortuna Entertainment Una compañía que organiza conciertos y todo tipo de eventos en el estado de Oregon y Washington De los hermanos Guerra Llámenlos, ellos son los mejores Cualquier gira que quieras organizar en el Norwest de los Estados Unidos pueden comunicarse ya con la Fortuna Entertainment Champion PDX Softball League, la mejor liga de softball en Portland, Oregon Muy pronto, en el otoño, arranca la próxima temporada El increíble Gid Blanco Descapotable, no sé de dónde coño lo sacó Alex Galán Dimos muchas colitas y a que no adivinan, Alex Galán también Ellos presentan a Nando de la Gente en YouTube Señoras y señores, prepárense y pónganse cómodos Porque ya comienza esto que se llama Nando de la Gente en YouTube Por favor querido, que programazo tendremos hoy Con una super estrella de la música Que digo de la música, de la canción venezolana, latinoamericana, mundial Ese hermanito mío de mí, como él mismo dice Recibamos con un fuerte aplauso en sus casas En cualquier parte del planeta Todo el mundo agarre algo de beber Porque hoy va a rejoder, a bailar y a pasarla Fenomenal Señoras y señores, un aplauso para el gran Nelson Arrieta ¿Quién te ha presentado así? Nadie en la vida Debieras haber grabado esa vera y ponerlo en el show Una mezcla de, no jodas, un nudo en la garganta Con emoción, con ganas de llorar Nelson, nunca te han presentado así Nunca, nunca Ni en los aticos, ni en la fundación Vos haces un concierto en los aticos en la fundación donde soy vos El regreso de Nelson Con ustedes, Nelson Arrieta está ahí Ya, en el mercado periférico de Corito Es lo máximo que pueden hacer Papi, yo estoy feliz Estoy feliz de que estés aquí Porque Nelson además que es una súper estrella de la música En el Zulia, en Venezuela y en Latinoamérica Porque las canciones de él han escuchado hasta los chinos Y digo los chinos, no los de China Sino todos los restaurantes chinos Que hay el canalá para abajo Y los chinos guajíos Y los chinos guajíos Sin serio, papi, yo estoy feliz Estoy feliz porque la gente sabe que Nelson es una súper estrella Y tenerlos sentaditos aquí en la Silla María Papi, para mí es un honor Además que somos amigos, somos hermanos Pues papi, vos sos una estrella Yo soy tu fan, Nelson ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Bien, hermano Agradecido con vos Bueno, siempre Por tu amistad primero Y desde que te conocí por primera vez Cuando tenías un programa de radio Claro Que lo hacían en una casa En una casa grandota Comenzamos en Rumbera En Rumbera Ahí fue que te conocí por primera vez Y yo dije Este tipo tiene algo en la bola Porque Era anónimo, era anónimo O sea, nadie Todavía no había dado la efervescencia Porque va Nelson Arreta No me acuerdo que te ibas a promocionar No sé si sería No, esas también fue más acá No, más para acá Más para acá Fue antes Fue antes Creo que era tan sencillo Que fue el primer promo Sí, fuerte Ok, pudo haber sido ese Yo me emocioné mucho Viene Nelson Arreta Dios mío, viene Nelson Y yo agarré No, en esa entrevista no tuvo tan medalla Que después que te hice en Metrópolis Ah, bueno Ahí sí me esmeré y me esfajé O no sé si fue esa misma No, no, no Fue esa misma Una de las preguntas que más me recuerdo Que le dije, Nelson Vos que cantabas todo quedó ¿En qué quedó todo? Mar Paladio Y él habilidosamente supo Que se pone con una estrella Ah, papi Entonces contame Estás aquí en Miami ¿Cómo te he ido aquí en Miami? Estoy aquí bien, bro Yo tengo muchos años Antes de quedarme Estos últimos tres años Que es donde más he estado He estado más aquí en Miami Siempre venía todos los años A ver a mi hijo mayor Nelson Alejandro Que vive aquí desde los cuatro años Que tiene una cabellera hermosa Vale, acotar No, él es hermoso Un principazo ¿Viste? Gracias al señor Que mejoramos la raza Dargo un pincel Diría Nelson de esto Bueno Lo jugaré diciendo Ajá, papito Fíjate Ya sabes que yo siempre comienzo este programa Hablando de millones Ajá El hijo pródigo Todos los áticos por arriba Por favor ¿Vos soy millonario? Sí, yo soy millonario Soy millonario En glóbulos rojos En espermatozoos Soy el tempeo Y dicho sea de paso Prueba superada Con Matías Gabriel Tiene tres añitos O sea que soy millonario ¿A qué edad lo tuviste, Tigre? A los 51 Tú eres un campeón Tú eres bien preña Diría mamá Este es un 54 Y la prota está como de 15 La prota todavía no le ha protestado No le ha protestado Nada Papi, pero yo hablo de millonario de cobre Porque esa es la típica respuesta Papi Lóbulos rojos Lóbulos blancos Lo pudo haber sido Pero estoy pendiente Con eso Es una batería pendiente Lo pudiste haber sido ¿Por qué necesito? Chico, yo He invertido cobre siempre Y siempre Como que papá Dios me dice No, no, no Eso no es lo tuyo Lo tuyo es el arte Y siempre me da unos culazos En los que invierto Compré plantas Compré plantas Cuando se iba a la luz Allá en Maracaibo A la verga Ya no se va a la luz Coño, pero entonces Comprando vos aquí la planta Llegando a la luz Llegando allá Llegando a la luz Nelson, pero venía acá Contame una verga ¿Cómo cuánto? A ver, no hay más Lo que me ha sacado Javier Es el amigo tuyo Lo que te ha sacado Javier Por favor, querido Confesiones de familia Nelson tiene un hermano Que se llama Javier Arrieta Amigo mío, sí Que bueno Que también tiene su cuota Ha tenido una cuota Toda la vida Porque es el hermano De él, ajá El hermano menor Como mío O mayor Que nosotros Decíamos Cuando estábamos Cuando éramos La época de otrora Cuando Nelson Siempre ha estado aquí Porque él nunca ha dejado Pero era una época Que cuando Nelson Era Nelson El hermano se creía Más Nelson Que Nelson Saludos a Javier Javier Amiguito Amiguito No, y cantaba bien Y cantaba No, cantantazo Y un pelazo Tenía Yo no sé si Tenía ya No, ya no También tenía el pelo largo Y ver que llegaba De la discoteca Nelson Arrieta ¿Vos no soy Javier? No Javier Nelson No papi Saluda a tu hermano Pero fíjate una vez ¿Cuánto creímos Que fue así Que estabas en Venezuela Y llegaste a tener En tu cuenta Que vos dijiste un día Que revisaste Nelson Que revisaste Y dijiste Ver que ya con esto Puedo dejar de cantar Tres años Me puedo quedar En el chinchorro Y te acostado No, una vez Coño No vayan a creer Los secuestradores No papi Con los secuestradores Si ya 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 Que ya Bolívar Ahí en Maracaibo Una vez Hablando de hace añales Si, hace añales Tuve Como escogiendo Si me venía A vivir a Estados Unidos O me quedaba Y compraba Un apartamento en Valencia Yo tenía uno En Maracaibo Y No sé Un sueño Una vez tuve un sueño Y dije No, yo voy a quedar En Venezuela Compré el apartamento En Valencia Y Porque yo estaba viviendo En Valencia Y Si no Lo compraba Y vendía La casa de Maracaibo Que yo tenía Y vendía lo que tenía Y me venía Eran como 600 mil dólares Más o menos Como 600 mil dólares Que no es Nada Claro, pero en ese Claro, ya va Pero en Bolívar es No, pero en ese momento Estaba más o menos Equiparado el Bolívar Al dólar O Yaldolarela No, no Yaldolarela Yaldolarela Sí Ajá, al final Compraste la casa Y tal, tal Sí Y después Como diríamos Se jodieron los Se devaluó un poquito La baña Ahora vine acá Cuánto ha sido El show Que más Que más caro Te han pagado Nelson Arrieta Como solista Que vos le dijiste A tu madre De verdad Te van a pagar eso Callate Callate Que ya cobramos No, como 20 y algo Mil de dólares Como 20 y pico Mil de dólares Necesito Pero Y ahí te tiraste Tres horas cantando Que te pagó mucho Ya, ya Nelson, ya Viene a tu grupo Dame chance No, no Ahora pagame ¿Para qué me bajes? Una vez tuve la oportunidad De hacerme millonario Ahí sí tuve la oportunidad De hacerme millonario Pero era una cuestión política Y no la acepté O sea Por principio Para, para Para, para Señora, sí, señores Se viene uno de los rollos candentes Comienza la noche Nelson Arrieta cuenta Tuvo a punto de hacerse El millonario Y no aceptó Rechaza la oferta Nelson Esa es tu cámara Por favor La gente te está viendo Cruzo las piernas Y voy por un wiki ¿Cómo fue? No puedo dar detalles Pero un amigo me llegó Ajá Mira, bro ¿Cómo cuánto ganas tú? ¿Cómo ganas tú? Una presentación con la banda Y eso Bueno, tanto Cinco mil Exacto Algo así Y me dijo Bueno, yo te voy a conseguir Veinte mil Por cada toque Son de aquí A noviembre Más o menos Que eran unas elecciones Una cosa Te voy a conseguir Veinte mil Vas a agarrar cinco mil Para mí Y quince mil Pues son para ti Y eran como Treinta presentaciones Treinta presentaciones Como a veinte mil Era un poco el cobre Era mucho Mucho Y dijiste que no Yo dije que no Eso habla muy bien Tuyo Necito Yo no sé si habla Algunos me dirán huevón Pero no Yo a veces me lo dije Pero no No, en serio Mi integridad Coño, no sé Mi conciencia No Y estáis tranquilos Sí Una de las personas Más felices y tranquilas Que yo he conocido Es este señor Y usted la mantiene Tranquilo Y yo también Capaz ahorita tuvieras Con ese verguero No necesito Sí, bro No sé Yo creo que es la energía Y ese dinero Venía de una energía Que no iba conmigo Yo creo en eso Entonces si vienen Energías malas Y las dejan entrar Ahí empieza el ciclo De la maldad Y yo Eso fíjate una vega La gente La gente no sabe Yo estoy seguro Que la gente no sabe Que vos no bebés Que vos no tomás alcohol Si la gente cree La gente creerá Que vos sos un borrachín Porque el estilo de vida tuyo Que soy El animador El animador de la fiesta El alma de la fiesta Porque te toca cantar Y te toca animar un gentío Tenés que ponerlos a bailar la rumbia Y la gente tira la cerveza para arriba Pero eso es Ha sido tu vida entera Desde que eras muy chamo Entonces es como que Y lógico Verga Nelson no bebe Pues déjeme decirle Que el señor Nelson Arrita No bebe nada Y está hasta la mañana Con uno echando chita Porque chistólogo así te es Y se bebe un todo Y no bebe nada Ahora Nelson ¿Por qué creí vos A qué se deberá eso Que no bebe nada? No yo creo que Marisquera Eso me han dicho Varios amigos míos Como Alvarito Castillo Hermano Anda vete a esa verga Anda revésate esa verga Revisate ¿Por qué creí vos Que esa verga no? No sé bro Porque yo Si hubiese sido Por seguir Conductas O copiar conductas De tu En caso de mi ídolo Mi líder Mi papá Mi papá no era un borracho Pero todos los viernes En la noche Al salir del trabajo Se echaba una cervecita Con los estudiantes de la universidad Que eran unos amigos de él O los sábados Salía con los amigos Y se tomaba sus cervecitas Entre 10 de la mañana Y 6 de la tarde Llegaba a la casa Y yo salí con él Desde que tengo memoria A los 5 años O sea Él te llevaba Él me llevaba Y no estaba todo el día Bebiendo con él Por supuesto Hasta el mediodía Comprábamos almuerzo Íbamos a la casa Me dejaba Y regresaba Tomarse la cervecita Con los amigos Siempre fue cervecero Yo no me gusta La cerveza Si me la tomo Es con clamato Y le echas Peixicola A la cerveza Si Y Si es por eso Hubiera sido El típico Mamaracucho cervecero Y nunca Nunca Me gustó el sabor O sea No te gustó el sabor Ni de el whisky Ni de nada Ni de ningún alcohol O sea Tiene que ser Un trago de jeva Como Bailey Bailey Y me tomó uno Y vaya que yo soy inicio Cuando lo tengo aquí en la casa Dale Pero lo que hace Se lo sirve Y lo guarapea Toda la noche Digo Si ya me cargué otra vez Y me echó un pase Porque el olor del whisky Si me gusta muchachos El olor te gusta No sé Me echó unos pases Unos pases de whisky ahí Menzo Menzo Explícame algo Acá es decir Que tu papá Era tu ídolo Tu líder Nunca te dijo tu papá O sea Que yo hiciera la cosa Por mi iniciativa propia Siempre Y siempre apoyó Mis decisiones Fue un papá Que llegó hasta sexto grado Que trabajó desde los 14 años Que fumaba desde los 14 años Fue un hombre prematuro Su mamá los dejó A él y a su hermana Los crió a mi abuelo Trabajando con la madrina Y la tía Y mi papá Era un nómada Variando Vincando de casa en casa Entonces fue un A pesar de haber sido un niño Con la obligación De hacerse hombre Muy temprano Siempre fue un padre Moderno O sea Padre moderno Abierto No impositivo Exacto Siempre fue amoroso Cariñoso Era mago No mago De los que hacen Como Como David Copperfield Ni nada Pero hacía magia De verdad Mi papá hacía magia Porque él manejaba Un chofer Era chofer De la Universidad de Zulia De un bus De la Universidad de Zulia Y nos dio Educación privada Siempre quiso Lo mejor para nosotros Siempre dio Lo mejor para nosotros Él me iba a dar Educación privada Para seguir estudiando En la Uru Que era la única Universidad privada En ese momento Y yo le dije Papá no ya Hasta aquí Si tienes la facilidad O sea Decís que él era mago Porque hizo cualquier clase Hacía magia Cualquier clase De truco Digámoslo de esa manera En el buen sentido Para sacar a su familia Para adelante Siempre lo hizo Siempre lo hizo O sea Vos sos el mayor Yo soy el mayor O sea Y hasta Hasta qué edad Tuviste tu papá Hasta el año 2003 Falleció en el año 2003 Estando yo aquí En Miami Ese fue El año que me votaron De cuatro Y me quedé Como diez meses Aquí viviendo Y Me devastó Claro Al extremo De que ese año Fue malísimo Porque Fue el paro petrolero De Treinta Cuarenta Presentaciones Que estábamos acostumbrados A hacer En diciembre Habremos hecho Cinco Seis Y era para pagar La casa Yo me vine para acá Porque Unos amigos Míos muy queridos Donde siempre me quedaba En vacaciones Eva y Rafa Me dijeron Que me viniera Y que Si Cualquier cosa Yo trabajaba con Rafa Lo ayudaba Y él me daba cincuenta dólares diarios Y me prestaban el carro Y para que fuera a buscar En el San Alejandro Y Ellos fueron los que me convencieron De que me viniera Ya yo tenía el boleto Pero yo no tenía dinero Y Ese año fue Ver No tenías dinero Porque ese año fue malo para ustedes Malo Malo para los huacos Y bueno Y podías tener unos ahorritos Exacto Nada para Venimos a votar Exactamente Entonces Como él me dijo Vente que te vas Te vas a ir con dinero de aquí No vas a gastar nada Te vamos a gastar el carro Tranquilo No hay problema Me vine Y estando aquí Me votaron de huacos Decidí quedarme Y papá muere en marzo En marzo Pero fuiste Pude ir por amigos míos Miki Gobea Eso siempre se lo voy a agradecer Mi hermano de huacos Un hermano de huacos Me puso la tarjeta de crédito Para comprar el boleto Él lo compró Ey Tenés que irte A despedir a tu papá Y Porque yo estaba A lo mejor en la noticia A las cuatro y media de la mañana A las seis de la mañana Mi hermano Javier que me llamó Y yo me desperté Hablé con él Y yo Bueno no sé si puedo ir Déjame ver Y me quedé en la cama Y me quedé ahí Dormido otra vez Entre llorando y dormido Me quedé Y me despertó una amiga mía Donde yo me quedaba Caterin Que me daba alojamiento Me dice Llamo a Miki Gobea Que ya te tiene el boleto Que te vas a las Seis de la tarde Para Caracas Ya en Caracas Yajaira Que era mi novia En ese momento Te tiene el boleto Para Maracaibo O sea Ellos me resolvieron Todo Porque yo quedé Frisado De que no Quedé ahí congelado O sea Fueron tus amigos Y tu entorno Que te dijo Que vos tenéis Seguirá a despedir A tu padre Y fui Gracias a Dios Llegué A las nueve y media A las diez Partía el sepelio Para el cementerio Terrible Y coño Apenas no lo vi Porque a mí no me gusta Ver a la gente En la urna A mí tampoco Me gusta recordar A mí tampoco Y no lo vi A pesar de que Bueno Mis padres Nunca he visto A un familiar cercano En la urna Ni me gusta Ver en general A la gente en la urna Y de ahí salimos Y yo Caí en cuenta De qué pasa aquí Estaba en ¿Quién están Velando? O a quién Van la caravana Porque era una vaina Increíble Bueno Tenía un primo Que trabajaba en la alcaldía O sea Era muy amiguero tu padre Mi papá lo quería A todo el mundo Todo el mundo Por mi casa La fundación Mendoza Estaba en pleno ahí Los estudiantes De la universidad Exacto Egresados Ya profesionales Que eran amigos Desde la ruta ¿Qué ruta manejaba Nelson? Atico O sea De la universidad Para los aticos Yo agarré Todos los buses De la universidad de Zulia Para San Francisco Una vez secuestré uno Para que sepan ustedes De la universidad Sí porque nada más Llegó el de Sierra Maestra Y el de San Francisco No Secuestré el de Sierra Maestra Con toda la gente De San Francisco Te lo secuestraste Que me llegaron Sí Le jodimos la caja Por cierto Porque eso tiene Un machimbre Y una verga ¿Me entienden? Ahora fíjate Necitos Mira Vos sois Protagonista de fiesta Sois el tipo Hoy día Sois el principal Siempre fuiste Cantante principal En toda la agrupación Donde tuviste Porque tuviste La fortuna Y la bendición de Dios De que tus temas Pues eran como que Íconos en cada agrupación En la que tuviste O sea Lo conseguiste Pues a fuerza de talento De trabajo Papi Eso te convierte a vos En carne pasamuro A nivel A nivel femenino O sea Esto te convierte a vos En un galán Aunque no sea O sea Que no sea Tan agraciado físicamente Y es público Y notorio Y yo no soy tan agraciado Y vos soy tan desgraciado Nunca Nunca un entrevistador Había dicho Al entrevistado Y viceversa Es una falta De desconfianza A mí Bueno Porque esa No seré No joda Pero el efecto tarima El efecto tarima Una verga rey Llego para Nelson Nelson Entonces Vos tenés papi El efecto tarima Y yo siempre lo explico El efecto tarima Es esa luz blanca Esa aura Morada con blanco Que tienen los artistas Como Nelson Que despiertan Deseos y pasiones Escondidas Entre las mujeres Cualquier tipo de mujer Incluso entre los hombres Sí, sí Ahora bien papi Ahora vamos a meternos Entonces Para el mundo De las mujeres Vamos a meterlos Para los hondos Déjame cruzar Las piernas Porque si te acalambro Esto es tigre Tengo la bola Machuca A ver Se me levanta La canilla Estoy bronceado Necesito fíjate Yo estoy más cómodo Vos hoy en día Son un tipo soltero Hoy en día ¿No? Sí, bro Yo soy el novio fugitivo Cuentito para una película Les galán El novio fugitivo Original, original Bueno, estamos para la serie Y ponemos a actuar Nelson Pero ya yo sé Cómo va la temática Nelson es el viejo Que le está aconsejando A los jóvenes Cómo fugaces De las mujeres Asesor fugitivo Ajá, papi ¿Cómo habéis hecho vos Para fugarte tantas veces Del amor? Chico, no No ha sido fuga Supiera que no Yo soy una vaina loca Yo estoy jodido Del cerebro Del cerebro Como dice ¿Por qué decías? Yo admito Que tengo que tener Una falla En la cabeza Porque hoy en día Tu sueño Sería gestar una familia Como te la visualizó Tu papá y tu mamá Siempre me ha sido Mi sueño Y no lo habéis cumplido Por ello Y vos decís Que tenés un problemita Sí, yo debo tener Algo jodido Porque así soy Con los carros Por ejemplo No comparo Las mujeres con los carros No hace que Soy tan superficial Pero Así soy Yo tengo un carro Me puede encantar El carro Y gustar Y ver Y pasar dos años Tres años Y ya me cansó Y lo quiero cambiar Y O si no menos No sé En eso soy Un tiempo Pero perdón Perdón Déjame defenderte Un poquito Porque la gente Puede decir Ah, si con las mujeres Suceso Se canta Tuviera bueno Calma No, no, no Ya va Nelson Explícate mejor Con las mujeres Con las mujeres Yo admito Que tengo Algo jodido Porque Yo establezco La relación Me enamoro Siento Te enamoras Y te amo Te adoro Te adoro Te compro un loro Ajá Y es una vaina No sé Se me va yendo El amor No sé No el amor El amor sigue ahí Porque yo A todas A la mayoría De mis ex Exacto Que tengo altas Bueno, todas son tus ex Porque ahorita Seguí solo, ¿no? Sí, sí Pero digo la mayoría El presidente De las ex Nelson Arrieta A un tipo A una canción Papi, me gusta Yo soy el fugitivo Del amor Fugitivo del amor Y ver El amor sigue En serio Porque el cariño Sigue ahí El aprecio Todos los bonitos Pero No sé Es una vaina Una inquietud De volver De salir Pero Yo considero Que es que no me ha llegado Esa pareja Que me haga match Por completo Pero todavía Tenéis La esperanza La esperanza De tener una familia De vivir En tu casa Lo he vivido Lo he ¿Y qué ha pasado, papito? Bueno, no sé Cosas No saben Cosas que no sé Y se va La cosa Neso, pero vos habéis tenido Vos habéis tenido mujeres Muchísimas Por mil Dejé contar Neso, ven acá ¿Y tenés alguna mujer En específico Prototipo O le entras a todo? No, no Yo te voy a echar un cuento Los cuentos De Nelson Arrieta Cuando yo tenía 17 años Yo tuve El primer que tuvo Carro por mi casa Fui yo el primero Los muchachos Por mi casa Siempre me decían Hey Nelson Tres coñitas Tres pa' tres Y te damos La más bonita Vos, Iván Entonces, bueno Déjame ver Porque a mí me decían Osmel Sousa ¿Verdad? ¿Por qué? Porque me decían Que yo era El perfecto Para hacer el casting De mis venezuelas Porque tenía que ser Perfecta 90, 60, 90 Ah, porque eras exigente Siempre ha sido así Nunca he estado A la verga De paso es exigente De que yo tengo Buenos gustos Los que tienen Malos gustos son Ah, necesito Ven acá O sea, tienen que estar buenas Y que es una mujer Buena para mi gusto Que es una mujer buena para vos O sea, te estona Culona Así exuberante Una voluptuosa Balanceada Me gusta más culo Que otras cosas Pero que sea equilibrado Equilibrado Los groseros así Tipo New Orleans Y vaina de esas ¿Tú los twerking, pues? No, no, no Esa es una lucha así Es de pinga Que bailan así Ah, entonces necesito Entonces me decían eso En los medios Y siempre me La más bonita Ah, la más bonita Claro, el del carro Ah, Dios, verga Yo soy un aradilla en todo Ajá Si el pelo le huele a fritica Se odio Sí Sí, huele a un layado Se odio Si no Si no Si no Estoy recordando Vainas de cuando Era carajito Si el pelo Si la oreja por aquí Está le huele a cebollos Lo mejor de que este programa No tiene edición No, no Esa palabra Alex No El galán Te odio Te odio Te odio Alex, hace el señor ¿Cuánto tiempo llevamos? A pil, da como tres horas más Este pavo va a tener varias partes Varias partes Da pa' más Ay, que remargullicencia Está remargullido Ese día te dieron un atubillito sucio Y dijiste que no No me acuerdo que tenía la vainera No sé No era de mi tipo Era bonita Era una chama bonita Delgada Agradable Entonces, imagínate Los dos amigos míos El morocho Bueno, claro Sí, en esa época ya no importa El morocho Mi alma solta Estamos hablando de hace Sesenta y pico de años atrás En el setenta Estaba el corcel recién salido El morocho y cheo Ah, bueno Estaba nuevo el corcel Era como tres años de salida Y fuimos para la playa Santa Fe Andabas con el morocho y cheo En un corcel en la playa Santa Fe Ahora es que andabas con Adam En Pambish Con Adam y Steven Bueno, mate Estaba con el morocho Llegamos allá Que el cuajo en la playa Que ya no tenía el puesto apartado Y el guarichón nos dejaba entrar Y estaba con la guaricha Que nos servía las lisas rellenas Con huevas Era de noche Era clandestino Y nosotros Buscando el peligro Que se te quedara ese corcel por ahí Esa vez no se me quedó Y nada Fuimos de noche para allá Y tal Entonces los amigos míos Por supuesto Ya vamos a dejar solo a Nelson Y cada uno agarra con su pareja Por allá Bueno, para ser Te dejaron entonces sola Y qué pasó Y yo pasé toda la noche hablando Pero, ¿por qué? ¿Qué tenía ella? No me daba nota Cargamos tu fito Cualquier vaina No te dio feeling No me dio nada Y no se te desnudó No te hicieron Y tenía 17 años Que a esa edad supuestamente No hay mucha A un panal de abeja Un panal o que sea No puedo Siempre fui una a la día Y por eso me decían Por la casa Osmer Sousa Ajá Ahora Nelson Pero fíjate Como vos habéis Además que tenés el efecto tarima Volviendo un poquito atrás El efecto tarima Cantás increíble Sos agradable Te vestís de pinga Como soy vos O sea Regalámelo en eso Nada te cuesta Eso son de Él sale de Macy Él sale de Macy Te costaron No más de 15 Te costaron Ahora necesito Vamos más allá entonces papi Como tenéis Tenéis experiencia con las mujeres Como soy vos En el amor En el sexo En la cama Son un tipo apasionado Ardiente O soy convencional Porque de repente La gente puede decir Bueno pero si no bebe Capaz el coño es Hasta más Huevo tibio Misionero Y bórralo Ajá ¿Me entendés? ¿Me entendés? Y mucha gente puede pensar Por eso es que lo dejan Porque es huevo tibio Ajá Yo me siento Una cachapera En mi cuerpo Ajá 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 Eso Eso Porque Me encanta la mujer Me encanta el sexo oral Me encanta Esa dinámica De la lesbiana Que se disfrutan Sin la penetración Por largo tiempo Ese preámbulo Que para ella No es un preámbulo Para ella es todo el acto Exacto Eso yo lo disfruto Barbaramente A mí es la penetración Bueno si Por supuesto La pareja Me lo pide La complazco Al momento que me lo pide Pero es Como ya va Eso es lo último Vamos a disfrutarnos Vamos a comer O sea Nelson O sea Nelson Que la gente ray Bueno Que las enamoradas de ti Hago todo Para hacerlas felices En ese aspecto En el aspecto sexual Hago todo Lo posible A veces Yo no soy infalible A veces hay Incompatibilidad Habís tenido tus pelones De que Nelson ¿Qué pasó? No sé ¿Qué? 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 ¿Qué te pasa Necito? No, no Supieres que Pocas veces Soy un eyaculador Precomunicado Soy tardío O sea Daí función Es más Me han llegado Hasta reclamar ¿Qué? Ya va Nelson Ya por favor O sea Te han llegado Porque te tardáis Muchísimo Sí Coño Perdona Disculpa Mi amor Perdón O sea No es por jactarme No es por jactarme Pero Es que Eso lo aprendí yo Con técnicas de respiración Eso lo puede aprender Cualquier hombre Verga ahorita Estás trancando No joderme Hay un doctorado Muchachos A mí A mí medio me hacen ¿Qué? A la verdad es que estáis bonito Yo no la he emburrado Cuando medio me hacen ¡Ahí! ¡Cállate! Y ni siquiera Ni siquiera Esa parte Nelson Del momento Del acto Cuando te toca Una mujer gritora Ni siquiera Eso te hace Te hace Venirte más rápido No, no, no Respiración También Respiración Sí Respiración Dominio Hay Eso varía de química También Por las químicas Que se sientan ¡A la verga! Señora Sí señores Además de cantante Es un gurú del amor Tiene secretos sexuales Inimaginados Entonces Nelson Arrieta Nelson ¿Cuánto ha sido Cuánto ha sido El acto sexual Que aún más tiempo Te habéis tardado Ya que nos estáis dando Esta confesión Bueno Antes de saber Si veo alguna vez En el cunana Una gordita Una sesión De sexo mío Con una mujer Que me denota Con mi pareja En ese momento O que una mujer Que me denota Que haya química Que todo coincida Que todo confabule Todo confabule Es una hora mínimo Una hora Una hora mínimo Una hora Sí Mano Mano Usted es un dios Hablando en serio Me vas a enseñar Esas técnicas ¿Oíste? ¿Cuánto querás? Yo soy un tipo Muy ansioso Muy hiperquinético Claro No eso es Con respirando Se logra todo Respirando Y claro Poco a poco Y tú que tienes Tu pareja Voy a aplicar Unas técnicas Que me enseñó Nelson Y después Y después Me llama No joda Por fin Nelsito Que molleja Gracias No papi Ya va Terminando el show Yo voy para arriba A desamarrar a Tomás Para seguir jugando Verga papi Me habéis dejado Asombrado Nelson Un aplauso para Nelson ¿Cómo lo estáis pasando Mireino? Bello Increíble Beauty floor Bueno Llegó el momento de jugar Ajá Bueno Sí Lo habéis pasado increíble Lo habéis pasado increíble Vamos a jugar un juego Para que la rebusna Que se llama Sinceramente Por favor Sinceramente Aquí te vas a Sinceramente A poco más Bien amigos Vamos a hablar De parrillada familiar Da Silva Es el sitio Por excelencia El encuentro Para que usted vaya a comer Esa parrilla sabrosa Espectacular Y divina Con el auténtico sabor Al grill Ese sabor al carbón Que solamente te lo da Parrillada familiar Da Silva Aquí en Miami En el Doral Y ahora En www.da Silva market Usted puede encontrar Esos productos Que solo ellos Hacen para ustedes Recuerden Visiten Arroba Parrillada familiar Da Silva Miami Ellos son Parrillada familiar Da Silva Bien Estás pensando En comprar La casa De tus sueños Una casa Nueva Tranquilo Tranquila Te tengo La persona Perfecta La cual tú Tienes que llamar En este mismo Momento Se llama Carolina Castelao Y no Porque te lo diga yo No señor Sino porque los números Lo confirman Ella es la realtor Número uno De los Estados Unidos Porque ella te orienta Te asesora Te dice En qué momento Cuando y dónde Comprar En qué ciudad En qué lugar Lo sabe absolutamente Todo en cuanto a bienes Raíces Se trata Llama Carolina Castelao Porque además Ella ubica rápidamente Quien te puede aprobar Tu crédito De manera rápida Y instantánea Aprobación de crédito Instantáneo Así que recuerda Carolina Castelao Ella hace posible Lo imposible Vamos querida Llegó el momento De jugar Déjame agarrar el iPad Porque la gente Todo el tiempo No que comprate un iPad Si no te cobre Para el iPad O verga A ver Soy electrónico Por dentro De ser sincero Sinceramente Sinceramente Exactamente Sinceramente Tenés que ser No, no Ser sincero Como venís Con el mismo fuelle Del 1 al 9 Sincero Papi yo te digo Una palabra Y lo que automáticamente Se te venga a la cabeza Vos me respondes No necesariamente Tienes que ser rápido Ajá Ok Si porque yo soy más lento Que hacerse el vaso de chicha Así que Vamos a alisarte Estés perdiendo el acento Y las costumbres Zulianas Esa es una vaina Que estamos veniendo Analizando Incluso Bueno Cuando veníamos en el carro Me dio una laguna Ni me acordaba El español Ni el inglés Entonces me estaba Que ando mudo Me está enseñando a decir Bardo Bardo y viejo lar En inglés Ajá Voy ahí Necito Necito querido Una ciudad Aracaibo Sin titubear Ajá Un olor Afritica Afritica Pero en el pelo El olor de la mata De caujiles De mi casa De verdad Nelson Sí Un olor de la infancia Me montaba en la mata A tumbar caujiles Y Claro Nos los comíamos ahí Los amigos y yo Y después mi abuela Prendió unos carbones Y la pepita Era el Merey La poníamos a tostar ahí Después de comer Merey Verdad Esos olores De la infancia Son inolvidables Son inolvidables Un sabor Helado O batido de zapote No De que Ramírez De verdad Claro Si era dulcito El batido de zapote Los mejores batidos del mundo Lo hacía Ramírez Un sabor De una vez Se te vino Eso Eso Mi lindo Nelson Arrieta Un nombre Cuño Guaco Un color Azul Un culo Mama Chiquinquira delgado Unas tetas Yuyito Yuyito Una verga Yuyito Un pelo Un cabello Un pelo Viene Katarín Fulopos Bella Una mujer Mi mamá Un hombre Mi papá Un beso Venga Los besos de los hijos míos Indescriptible ¿No? El beso de un hijo O sea Los besos de mujeres Por supuesto Son otra cosa Pasión Lujuria Amor Pero los besos Del de Matías Los de Matías ahorita Matías me parte Cuando me dice De la nada Papi te amo Está jugando Y de pronto viene para acá Papi te amo A la verga Se jodió la bicicleta Y ahorita Y cuando veo a Nelson Alejandro Que ahora lo veo menos Porque ya es grande Ya es un hombre Con responsabilidad De trabajo Y eso Y novia O sea que cuando Los hijos tienen novia Como lo hicimos nosotros Exactamente Se van apartando Verga No lo veo igual Todavía lo beso Todavía lo abrazo Y eso va a seguir siendo así Toda la vida Un Una fruta El mamón Porque iba así De zapote Pero ya Redundante Muy fino Nerso es sofisticado Y elegante Al momento de escoger Sus frutas Hortalizas Y legumbres Le digo No es una Una verdura Estilante O como No es un tubérculo Nelson de Jesús Arrieta Un libro Los cuatro acuerdos Del doctor Miguel Ruiz ¿Lo leíste? Lo leí varias veces Una red social Instagram Una bebida alcohólica La michelada Michelada con clamato Tajín Limón Y cerveza Es una sopa Es una sopa con cerveza Resumió Para subir el topacio El potasio Yo sé que el potasio Que molle es el bruto Es el potasio Que molle Que los artistas Son brutos Mano Esos vegos No han estudiado Ni siquiera El Nelson este No Es capaz de decir Que se come la pasta Con queso le porino A ver Una película Una película Los inmortales Un superhéroe Superman Aunque Tengo mi superhéroe particular Que es Matías El hombre araña Muy bien Excelente Un cantante Cantante Rubén Blades Aunque es difícil Es difícil decir Uno solo Pero De mis Íconos O de mis influencias Está Rubén Blades El primero Y el Manchester Está como El segundo Que son de géneros Distintos Pero Mi rey Era de esperarse Que dijeras Un cantantazo Que fuera Salsero Porque Es tu Influencia Si Es mi mayor Influencia Desde Chamo Mi papá Era melómano Le gustaba Toda la buena música Y le gustaba mucho La salsa Los blancos Y mi tío Venancio Era más melómano Pero eso si Mandaba a importar Salsa de Puerto Rico Que no siquiera Sonaba en la radio Y Eso fue una gran Influencia Una posición sexual 69 Y también El 70 Nelson ¿Vos le podés Explicar a la gente Cual es la posición El 70 69 Compresión Si me lo Empuñáis Hermanito Mio de mi Nelson De Jesús Arrieta Una super estrella De la canción Y del sexo También Para más consejos De sexo Arroba Nelson Arrieta 7 Si me puede escribir Al privado Por favor Ya vería A todo el mundo Las técnicas De respiración De Nelson ¿Cómo es eso? ¿Dónde consigo El libro? Papi Ya vería A todo el mundo Haciendo historias Vamos a hacer Otro programa Para que Nelson Diga las técnicas Papi Una actriz De novela Una actriz De novela Me viene Cuando era Niñito Que la que más Hacía novela Era Rebeca González Que era bellísima Una tremenda actriz Por favor Un aplauso Acaba de pasar Excelente Bien amigos Voy a hablar De ACX Es la empresa En la cual Tú tienes que confiar Cuando vas a enviar Tu carga Desde los Estados Unidos Hacia Venezuela ¿Por qué? Porque es una empresa Que tiene 12 años En el mercado Como una gran familia Haciendo llegar Tu carga De manera segura En tiempo récord De Estados Unidos A Venezuela Recuerda Seguirnos En nuestras redes sociales Y envía con nosotros Somos ACXport Bien sabemos Que Miami Es una ciudad Bien acelerada Y agitada Y a veces No nos da tiempo De comer sano Y balanceado Pues te tengo la solución Se llama RecPaper by Burger Fan Ellos son unos muchachos Emprendedores Que te pueden llevar La comida A tu casa O a tu oficina Un menú sano Sabroso Y sobre todo Ligero y balanceado Así que tienes que ubicarlos En sus redes sociales RecPaper by Burger Fan La comida Hasta tu casa Estás pensando En hacer una fiesta O una celebración Y estás dudando Donde ir a comprar Esas bebidas Que te ponen bien alegre Pues nada Donde la gente Te lo va a decir Se llama Party Liquor Party Liquor Aquí en Miami Síguenos en sus redes sociales Aprovecha sus precios Y sus promociones Se llama Party Liquor Necesito querido Papi Hablame Hablame De tus De tu momento Más inolvidable Tu momento Más inolvidable Dentro de tu carrera artística Dentro de mi carrera Dentro de tu carrera artística Que vos Que yo Ya yo te dije Ya vos de una vez Pum Porque me vas a decir Hay muchos Nando Son muchos Son tantos Pero siempre hay uno Nelson Siempre hay una tarima Siempre hay un escenario Siempre hay un Algo Que marcó Por X o por Y No simplemente por el hecho De haber hecho un show Sino por alguna razón ¿Qué momento Es ese momento Glorioso En tu vida artística? Bueno Hay un momento Que estaba chamito Yo Con Huaco Que Fue inolvidable Porque una muchacha Que después la vi Otra vez Como a los meses Se saltó a la tarima Yo estaba cantando Sentimiento Nacional Yo era un chamo Tenía como Tres años en Huaco O sea No era tan conocido Se montó en la tarima Yo cantando Sentimiento Nacional Y me brincó Yo no sé cómo se montó Primero Porque la tarima era alta Eso fue En los conciertos Que se hacían En la Universidad Metropolitana Se subió a la tarima Y se me Enganchó Como una garrapata Y me metió La lengua Hasta la garganta Hasta lo más En pleno tema En plena canción Que todo el público Se volvió loco Los Huacos Empezaron a tirar Los instrumentos De la risa Que le dio Y los de seguridad Tratando de quitarla Y no la podían quitar Porque de verdad Estaba adherida Y vos Pero y vos reaccionando Yo de verdad Vos tirando los brochazos No Porque no sabía Qué hacer Yo no sabía Ni siquiera le vi la cara Entonces no sabía Si ni siquiera Me gustaba Ni nada Entonces yo lo que sentí Fue Verdad Encito Este momento Que me acabáis De mencionar Es una anécdota No es que marcó Inolvidable Inolvidable Yo hablo de ese momento De éxito Donde vos Donde vos decís Que yo sé que vos sos Una persona muy agradecida Con Dios Por todas las bendiciones Que te he dado Pero en ese momento Donde vos terminaste Te aplaudieron Te despediste Y dijiste Gracias Dios mío Que sé que lo hacéis En todos los conciertos Pero hay un momento Donde uno está como volando ¿No? Sí O sea Yo debo tener La cuarta parte De la carrera tuya Pero ya yo He tenido momentos así Que uno está como que Guau O sea Llegué aquí No tanto porque llegaste Porque la gente te quiere ¿Qué momento glorioso Recordáis de esa manera Nelson? Bueno Un momento grandísimo De los más recientes Fue en Chile Con Guaco viví Muchos momentos Claro Pero ya era una banda Claro Un trabajo en equipo Claro Yo siempre tengo mis músicos Y siempre es un trabajo en equipo Pero ya solista Uno es como la cara responsable De lo que está pasando Y la primera vez que fui a Chile Fui solo Con una banda que montamos en Chile Bien Excelente Excelente músico Y yo no sabía Estaba a la expectativa De cuánta cantidad de gente Iba a ir Y fuimos a un club Chocolate Que tú has ido para allá Bueno que nos llevó Los mismos amigos Yo André Y Don 70 Y cuando salgo a la tarima Fue una locura Y todo el mundo Cantando las canciones nuevas Claro Toda la colonia venezolana Que se ha ido a Chile Claro Cantando las canciones nuevas Coreando mis canciones Como solistas Las canciones de Nelson Porque las de Guaco Siempre las corean Besas también Sí Besas también Tan sencillos Solo por ti Y hoy es viernes Y entonces Cada canción No sé si fue que el set Estaba diseñado Yo generalmente Toco Cuando es una gira Siempre están organizados Más o menos En el mismo orden Pero esa vez Hubo unos cambios Por la banda Claro Estamos más seguros Con esta primero Vamos a hacer esta Y de verdad Que no sé si fue eso O la energía Simplemente la energía Que había ahí Y que me bajé Dándole gracias a Dios Porque había una Incertidumbre De cómo me iba a ir Nunca había ido Y eso fue Uno de los Conciertos más inolvidables Y ahora con la gira Que hice con Ronald También Fue la misma locura Ahí mismo En el club O en el club M Que fue otro club De ahí de Chile Y en Argentina También fue una locura De verdad De verdad que Donde nos presentamos La gente Ha sido una Una barbaridad ¿Quién se besa Con más afán ¿Vos o Ronald? No ¿Qué, qué, qué? Así, mira No me tienen uno Los dos Muchachos Lo que van es a trabajar Fíjate algo A mí en Chile En ese lugar Que he tenido la bendición De llenarlo cuatro veces Cada vez que termino Me meto a llorar Qué energía tan arrecha Hay en ese club chocolate Y estamos totalmente Conscientes De que es Nuestra gente venezolana La que nos va a apoyar Es el éxodo migratorio Que ha emigrado a Chile Que es O sea, que Chile Es como Queda muy lejos Queda lejos Queda lejos Entonces es como Que más complicado Llevar eventos Para Chile Entonces Creo que es De verdad que Club chocolate Me lo mencionaste Y me engrinché Me engrinché yo también Increíble Y coño Chamos yo Andri Y don 70 Y los que nos han llevado Siempre vaya Que son Nuestros panas Que hacen un excelente trabajo Saludos desde aquí A yo Andri Y a DJ Tucci Y a DJ Tucci Tucci Cuida Tucci Esos tres Esos tres son Son hermanitos míos de mí Mis hermanitos míos de mí Sí señor Son tres personas Y tres productoras Ahora Fíjate Necito Habés estado En muchas En muchas fiestas ¿Cuál es el artista Más grande A tu criterio? Porque Para no erir Susceptibilidades De todos los compañeros Que te ha tocado Compartir escenario Pero cuál es el artista Más grande A tu criterio Con el que habéis estado En una tarima Humanamente O artísticamente Porque hay una cosa Son diferentes Sí porque Por ejemplo Rubén Blades Artísticamente Para mí Es uno De los más grandes Es el más grande Para mí ¿Y habéis cantado Con él en una tarima? No Hemos alternado Una vez Hizo una gira Con Rubén Blades La India En la India En la India Y Huaco Y Fue increíble Claro Hay una anécdota Que estábamos en el avión Y Rubén Blades Quedó aquí Johnny Flores Alexis Moreno Y yo quedamos Y entonces Me dice Alexis Mira Huevón Ahí tenés a Rubén Blades Pedirle a autor Todo el mundo sabe Que soy fanático No vale Me da pena Yo soy mal fan O sea No mal fan De no seguir Al artista Sino de De mostrarle O decirle De mi admiración Claro No, verga Un papel Agarró un papel ¿Y fue él? Rubén Oye Es un autógrafo Que está No, no Puso el ídolo Del coño Es Entonces el coño Me ve Rubén Blades Ah, claro ¿Cómo no? Dobla el papel Y me lo da Yo tenía Un bolsito Y ahí tenía Yo metía Las cámaras Y los rollitos Porque eso era De esa época Y meto Tenía la cámara Con los rollitos Kodak Hablando de los años 80 Y los jugadores Diciendo Eso vos tenías Más años que él Alejandro Borges No, verga Lo voy Sí Entonces tanto Lo viejo Si uno lo usaba Esto es Meto El autógrafo Doblado Yo no lo vi En el momento Yo gracias Cuando voy a armar El álbum Después de haber revelado Otro rollito Al final De la gira ¿Conservas esos álbumes? Sí Están en casa de tu madre No, están en Valencia Ahorita Pues no, no Me lo llevé para Maracaibo Exacto Voy a acomodar Porque hicimos varias giras Una con el gran combo De Puerto Rico Con Luis Enrique Con Rubén Blades Y la India Y todos los ejes Estos son álbumes Lo fui organizando Cuando vino el de Rubén Blades Yo bueno Lo primero que voy a meter Es el autógrafo Entonces agarro el autógrafo Doblado Lo enderezo Y dice Para mi colega Y gran cantante Nelson Rubén Blades Y yo nunca le di el nombre O sea, yo nunca le dije Que era para Nelson Ni a Alexis Ni a nadie O sea, que él sabía que yo Te miró Cuando estabas en la tarima Cantando Y sabía que yo era Nelson No sé Averiguo No sé ¿Ves? Y esa es una de las vainas Más arrecha que me ha pasado En mi vida Con un artista ¿Y cantando en el escenario? Con Gilberto Santa Rosa Con Gilberto Santa Rosa Es un caballero Sí Un caballo Que hasta Intimida Intimida No porque el tipo Sea Que tenga guapería Vamos a decirlo de alguna forma Sino porque Ese carajo Es el Michael Jordan De la salsa Michael Jordan Del zoneo Y es demasiado educado Demasiado caballero Un caballero Nunca te va a apabullar Ni a Ni a querer Qué sé yo Intimidar Al momento de De cantar Pero Coño Es que el tipo Del talento que tienes Increíble para improvisar Por ejemplo Y Cantar con él Es un compromiso Bien grande Eso fíjate algo Yo Esto lo hemos conversado ¿No? Pero no 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 es Delante de una cámara Yo te dije un día Que Yo le dije a Nelson Un día Cuando el primer Huaco histórico Se hizo en Maracaibo Yo fui para Palacio de Vento A ver el concierto Obviamente Huaco histórico Eso fue un súper Concierto Increíble Y era un reencuentro Importante Conmigo Con la banda Exactamente Pero yo en ese momento No era amigo A Nelson O sea siempre La cordialidad De cuando uno se ve Y yo le conté a él Que yo vi todo el concierto Lo disfruté De principio a fin Un súper espectáculo Pero yo le dije a él Que el momento Donde yo más sentí El rugido De la multitud De la masa Fue cuando bajó Este señor Con su paso Apingüinado Porque camina así Como un pingüino Capaz lo sacaste De tu padre Cuando bajaste Cantando Luciana Cuando arrancaron Cuando arrancaron Los acordes Las notas La introducción Que Nelson bajó Eso literal O sea Fue un estruendo Que sentiste en ese momento Lo sentiste así Como lo vi yo Que estaba del lado Del público De esa misma manera O sea ¿Qué pasó ahí Ese día? Bueno eso fue increíble Porque Yo venía después De Kiara Se presentaba Karina Kiara Cuando empezaban Los invitados Karina Kiara Y yo En ese orden Después venía Jorge Y después venía Luis Enrique Y Gilberto Y Yo estaba Detrás O sea que Fíjate que De los cantantes Varones Fuiste el primero Fui el primero Exacto Y Era una escalera Subías al podio O sea Abrías el telón Y empezabas a bajar Una escalera Más o menos larga Yo estaba esperando La seña Con Roberto Morillo Pasó a la mejor vida Él me dice Ya Empezó yo Pero yo estoy Y yo No oía Al público Voy Subo hasta la tarima Y ahí Pong Prende el seguidor Y ya la gente Me ve Yo ese momento Me lo perdí O sea Porque Tenía los audífonos Puestos Y no oía Al público Cuando veo Que empiezan A prender Todas las luces Del teatro No sé si te acuerdas De ese momento Perfectamente Bueno Todas las luces Del teatro Y yo ¿Qué pasó? Y me quito Uno de los audífonos Generalmente me quito El izquierdo Y oigo Eso Era un estruendo Brother Se me Paró el pelo Se me olvidó La letra Hubo un momento Que pifié Afortunadamente Tengo Esa agilidad innata De que Seguida retomo Pero se me olvidaron Como dos Tres Palabras De la emoción Fue una vaina Esa es una de las cosas Más increíbles Que he vivido En mi vida Y yo Estaba ahí Yo estaba ahí Viéndote Aplaudiéndote Néstor De verdad que sí Fue un momento Cumbre Para mí Y para Guaco Fue un reencuentro Increíble Increíble Fue un reencuentro bonito Para los dos De las mejores cosas Que he vivido Como cantante Bueno papi Increíble Vamos hasta ahorita Llega el momento De hacer un segundo Y último juego Por favor querido Vamos a jugar Algo que se llama Yo prefiero Emoción Pasión Galleta Vergueros Pero sobre todo Buen Sosbol Esa es La Champion PBX Sosbol League La mejor liga de Sosbol En Portland Oregon Muy pronto En el otoño Arranca la próxima temporada Y ahora con su nueva junta directiva Claudio Silva Y los hermanos Guerra Derwin Guerra Y Alejandro Guerra Salen muy lindos en las fotos muchachos Que gana el mejor ¿Quieres organizar un evento O una gira En el Northwest De los Estados Unidos? Pues debes llamar A la mejor compañía Ellos son La Fortuna Entertainment Una compañía que organiza Conciertos Y todo tipo de eventos En el estado de Oregon Y Washington De los hermanos Guerra Los mejores Contáctalos ya LaFortunaEntretainment ArrobaGmail.com Nensito Arrieta Querido Por favor Seguimos aplaudiendo Gozando y pasándola bien Vamos a un alfabeto Y yo prefiero Aquí te voy a decir Dos palabras O dos frases Pero aquí sí tenés que Justificar tu respuesta De la manera más Resumida y abreviada posible Ok Ok Mi querido Nelson Arrieta Yo prefiero Playa o piscina Piscina ¿Por qué? Pues más Controlado El ambiente Yo soy Como un poquito Antiarena Papi Nensito 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 Es delicado Delicado Yo soy Mala día Con un pelo Una boca Mi querido Pero bueno Igual Mi querido Nelson Arrieta Ya esta pregunta La contestaste hace ratico Pero bueno Reforzar Culona o tetona Culona Prefiere culona Primordialmente Culona No sé Un fetiche mío De carajito Un No un culo Unas nalgas bien Un culo proporcionado Proporcionado Bonito Vos sabés que ahorita Este Un cantante Que a vos te gusta mucho Bad Bunny Tiene una Tiene una Anticanción No No vale no Cada quien con su talento Con su talento Y sus composiciones Si tu no eres No te vas a ver Pero yo estoy de acuerdo Con el contenido De la canción El que no se va a ver Culona No yo estaba Para afuera Hasta la que se niegan Ellas quieren Lo que pasa es que Ay Me da coquilla Eh La chance Yo te voy habilitando La situación Mi querido Nelson Prefiere Morena Rubia Blanca O blanca De pelo negro Tiendo más A la A la morena A la piel De blanca A bronceado De blanca A canela Bronceadita Si No soy tan blancuzco No soy tan catiruzco No soy Aunque igual Hay mujeres bellísimas De todos los aspectos Mi querido Nelson Arrieta Prefiere sexo en el carro O al aire libre Donde caiga la cachuera Mi querido Eso de que el pavo a los carros Es mentira El corcel Ahora fue el que anduvo No se me hubieran destruido Todos los carros Necesito Eras de los que De los que hacía Mucho sexo en los carros Si Y me agarraron patrullas Te agarraron patrullas Si tuve que bajarme de la mula Y con ciertos Ciertos bolívares fuertes Mi querido Nelson Arrieta Prefiere En cuatro O ella arriba Chico en cuatro Porque tengo el fetiche ese Del culo Eso Soy de los que da nalga Y agarra pelo Mi querido Nelson Arrieta Prefiere adentro o afuera Preferido el adentro Pero Con sus previsiones Adecuadas Con sus previsiones Adecuadas Nelson Arrieta Prefiere rápido O lento Lento Más lento Que acá César en vaso Ahí estará el secreto Lento Está en secreto la respiración Si viene la bulla de los cosillos One moment please No te de pena Decir ya va Ese es uno de los principales Porque es un tabú Decir que el hombre Parar Entonces coño Quedo como un huevo No, no, no Mi amor ya va Es que tú me das tanta nota Que ya va Dame chance Respira profundo Aguanta la respiración Y así poco a poco Vas a ir dominando Empieza por ahí Papi yo mañana sí Mira Ay Nelson Llamamos Nelson Ahora fue peor Porque respira Y no sentí bien El abullo de los cosillos Por huevo Concentrándome la respiración Me salió a saber Y yo ni sentí Mi querido Nelson Arrieta Uno sustancioso O tres rapiditos Uno sustancioso Yo soy así Como el chiste del viejito ¿Cómo? Viejito Mira cuántos hay ahí vos ¿Seis? No Uno Pero con Poco a poco Mi querido Nelson Arrieta Prefiere con la luz apagada O con la luz prendida No prendido ¿Verdad? Te gusta ver todo Y sabes que siempre hay una mujer que no nos lleva a apagar la luz Pero por qué si vos sois bella Vamos a media luz si querés Pero así en lo oscuro no 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 Una forma de excitarse y de compenetrarse Viéndose No necesariamente tienen que ser los cuerpos perfectos Claro No no Para nada Para nada Y para muestra dos botones Tenemos los cuerpos confundidos Y hemos dado más función que la ver Saludos a Pino Los jugadores dicen El Pino Ey mijo no tenés abandonado Este año 2020 Comenzamos a entrenar Nelson y yo Verga y Ignacio Íbamos bien Nercito Pero se metió a la pandemia Y ajá Véanlo a japonés Cuando se acabe la pandemia Retomamos Nercito Retomamos Nos vamos a poner como ahora sí Yacrobandan y Cheyenne retiren Cheyenne y Yacrobandan Nelson Garrieta prefiere Atardecer o amanecer Atardecer ¿Por qué papi? Los amaneceres casi no los veis Los amaneceres casi Los veo cuando le doy corrido Vamos a agarrar el like pa' aquí Voy aquí A ver el like Nelson Garrieta prefiere Marisco o Molusco Marisco ¿Por qué? Ay no sé Me gustan los camarones Los moluscos del pulpo No soy tan Arepa o pan Nercito Arepa Arepero duro Duro ¿Hamburguesa o pizza? Pizza ¿No sos hamburguesero? Como buen maracucho No me gustan las hamburguesas Pero evito el pan Ah claro Enullido Entonces la pizza finitica Además hay una con Con masa de coliflor Y tal A ver Pero uno no puede creer Que a un coño Que le guste el Zapotermann Mere De repente Que sabe que le da verguita A la arena en la playa Que come coliflor De verdad que vos sois exótico Y excéntrico Yo soy más una verga loca Soy su híbrido Yo soy un híbrido Deshibridado Nercito Arrieta prefiere En la cama Una mujer gritona O silenciosa No Que exprese Que se exprese Que exprese Nercito Arrieta prefiere A Ricky Martin O a Maluma Coño De bonito De bonito Yo te lo nombro como artista Y ahí vos que me respondes No Ricky Martin Ricky Martin Más trayectoria No desmerito A Maluma Es más joven Por supuesto Pero Ricky Martin Es un artistazo Nelson Arrieta Prefiere A Ricardo Montaner O Alejandro Sams Me identifico más con Montaner Claro Evidentemente Lo estoy viendo Desde que era un anónimo Hasta lo fui a ver Lo seguía en conciertos En Maracaibo Cuando tenía unos lentes Spalding Spalding Nadie lo conocía Prácticamente En Maracaibo Claro Antes de pegar La canción de Canta una canción conmigo Canta un mal Césito añejo Canta porque Si no el tiempo No te va a alcanzar Caminemos otro rato Viva, viva, viva Tu pasado Sígueme dando consejos La canción que le compuso Al viejo A mi viejo Al padre Esa fue la canción Que Esa fue la primera Que pegó él En Maracaibo Tímidamente No era famoso No se hizo famoso Con esa canción Después que Rod Ben Lo firma Y es increíble Un artistazo Nelson Arrieta Prefiere A Oscarcito Ajá O a Ronald Borja Coño, Ronald Borja Es mi hermano Exacto Pero Oscarcito Pero Oscarcito Es un gran artista Pero Pero Ronald Borja Es mi hermano Claro Mi hermano Mi hermano Nos hemos hecho Bueno Con esta gira Nos compenetramos más Y no conocimos más Porque Cuando yo salgo Cuando yo Él entra a Huaco Apenas Compartimos como Cuatro o cinco meses En la banda Y él era muy chamo No lo había grabado todavía Pero bueno Esos meses fueron chéveres Era rarito Él era rarito De cara De cara De oreja De oreja De pelo De dientecito Es que todo le quedaba grande Porque era muy flaco Era rarito Sí, él era rarito Tenían los dientes Le quedaban grandes Porque era muy flaco Los dientes le quedaban grandes Porque era muy flaco Las orejas le quedaban grandes Porque era muy flaco Y monta los TVT con orgullo Sí, sí, sí A mí no me da pena No te puede dar pena Si vos venés a hacer Bonitico De agosto Para acá Es muy barbaro No sé mi hermano Yo lo hago Sí me ha puesto bonito Negrito No se ha puesto bonito Tangalán 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 Que persona Bueno Bueno mi querido Nelson Arrieta Un aplauso Porque superaste este juego Listo Si llama yo Prefiero Vamos a hablar del importado El sabor original Pero que es el importado Es la auténtica y genuina Comida callejera De Maracaibo Pero ahora está en Orlando, Florida Atención Orlando, Florida Ustedes allá Tienen a mis amigos De el importado Esa sabrosa hamburguesa Con ese sabor callejero Maracucho Solamente te lo puede dar El importado El sabor original Síguelo en sus redes sociales Se llama El importado El sabor original Bien mi querido Nencito Papi la hemos pasado genial Verga me he reído Yo sabía que este paname Iba a estar sabroso Porque es como Ustedes no se crean Que es fácil Cuando uno Le toca entrevistar A un amigo Porque uno le conoce Las vidas Manolo Toda la historia La trayectoria Que tiene Nelson Bueno Nelson Tiene muchos años Siendo artista Una vez yo siempre Se lo pregunto Nelson ¿Cuántos años Tenés vos siendo famoso? Más de 40 años Tenés siendo famoso No Yo tengo 54 años 40 años Empecé No No, no Treinta y pico de años 36 años 36 años De carrera profesional Bueno Yo tengo 41 Y yo tengo O sea Cuando yo tenía 5 años Yannick Nelson Era profesional En la música Sí Gracias a Dios Le doy gracias a Dios Por esto Porque Yo no me veo Haciendo otra cosa De hecho Una de las cosas Más difíciles En esta etapa Del coronavirus Y la vaina loca Esta que está pasando Es que no me hallo Haciendo otra cosa No sé qué hacer No, porque tenés Toda la vida Haciendo Estaba en una tarima Y no es que no le eche bola O sea Yo viví un 10 meses aquí Yo instalé Direct TV En el año 2003 Y no me importaba nada Y lo eche Porque eso es lo que había Lo que tenía a mano Para hacer Y lo aprendí Y me encanta aprender Cosas nuevas Y me siento orgulloso Cuando las hago bien Claro Yo llegué a ser Un buen instalador De Direct TV Y era un Lo convertí como En un juego Porque aquí las casas En esa época Ahorita todas las casas Estaban en instalación De cableado Para cable O Direct TV En esa época No En esa época Uno tenía que jugar Para ahorrar cable Para que Con la menor cantidad Te lo amarrabas aquí Nerson Sí Aquí Aquí El fuello aquí Entonces Era como una estrategia De que cuánto Cómo pongo esto Cómo instarlo Eso Y hasta riesgo Porque había tormentas eléctricas Y uno tenía que instalar La antena esa A riesgo De que le cayera un rayo Y eran antenitas Más o menos grandes Ahora Nelson Ya Pasa la pandemia Arranca otra vez Tu proyecto de vida Que es tu música Pero cómo te ves En un futuro O sea ¿Qué te falta Por alcanzar De repente Nonando Yo quiero cantar Una canción Para una película De Disney Tienes ese tipo De ambiciones así O estáis tranquilos Con que sigáis cantando Tu música por el mundo O si quieres hacer Cosas nuevas ¿Qué te falta? ¿Qué más quieres hacer? Bueno Yo no me planteo Como Metas específicas Ok Me encanta cantar Hacer featuring Por ejemplo Me encantaría cantar Con Rubén Blades Una vez Alguna vez Me encantaría grabar Con Gilberto Santa Rosa Que eso está por ahí latente Exacto Se me adelantó Ronita Y se puso un poco la cosa Hicimos el video A Les Galán y yo Gracias Métanse en YouTube Dando a la gente A Les Galán Ahí estamos nosotros Hicimos ese video Con muchos felinos Excelente video Molestia aparte Molestia aparte Normal Nosotros trabajamos Le echamos bolas Ustedes son unos falos expuestos Bueno mi rey ¿Qué te puedo decir? Yo estoy feliz Complacido Sigo queriéndote más Admirándote cada día más Porque bueno Ahora vos Acabais de aportar Un granito más A mi carrera artística Y a mis satisfacciones personales Porque Siempre te he admirado Te voy a seguir admirando Soy tu fan Por todo el trabajo que habéis hecho Y que me tengas Que yo te tenga aquí Papi Para mi es un orgullo De verdad Tengo el pecho así Mira Porque no solamente Te he demostrado Cariño y amistad Sino admiración Entonces Gracias mi rey Por haber venido A Nato de la Gente en YouTube La admiración es mutua Sinceramente Yo siempre Vi ese germen tuyo Cuando empezaste Que tenías el talento Y sobre todo La Eso La inquietud Que te hace Explotar tu talento Porque mucha gente Tiene talento Y no tiene esa semilla De querer hacer las cosas Y de querer explotar Ese talento Y por eso Es que hay tanto En el mundo Talento Incógnito O sea Que nadie lo conoce Y yo sabía Que tú ibas a ser grande Desde la vez Bueno Antes de que lanzaras La Codornil Tú no Ibas a empezar Una vez que amanecimos A que Darwin Exactamente Ahí iba lanzando Aquí tengo la peluca Y esto es una idea Una verga Se la voy a mostrar Y después se rasca Todo el mundo Y nadie se olvidaba Donde Amanecimos juntos Amanecimos Y me dio la cola En un Fiat 500 Del tamaño De la verga esta Nelson Yo por supuesto Nelson Pero vos no soy Todos los cubres Que vos te vayan A vos no tienes Un carro más grande A verga Que aquí yo voy Yo solo tranquilo Y lo que me gusta Es verga Los billetes Y los miniclubes Bueno mi gente linda Tenemos un contenido exclusivo Que está en www.patreon.com Vayan allá Porque Nelson me contó La respiración Me la contó Faya Interesados Vayan a Patreon Si ustedes creían Que hemos dicho Normalidades Vayan a Patreon Para que vean Una vaina Ey Les digo Por vida de Cristo Suscríbanse A mi canal de YouTube Suscríbanse Suscríbanse Aquí A verga Eso a verga es gratis No sean así Y dale me gusta Y dale me gusta Y compartan Y a verga Nelson si es bello Suscríbanse En el canal de Nelson Como tu canal de YouTube A suscripción arrecha Canal de video Nelson Arrieta Más nada Y en Instagram En Instagram Nelson Arrieta 7 7 Mientras más me lo Te lo beso Más me va a aparecer Señoras y señores De Maracaibo Zulia Venezuela Yo soy Nando de la Gente Gracias por haber venido A mi show Hoy de lujo Con mi gran amigo Nelson Arrieta Gracias Gracias Un aplauso para Alex Y Nando Que son unos Falosexuesos Claro que si Un aplausoxueso Gracias por ver el video